Agradecemos la presencia del Ministro Jefe de Gabinete de la Provincia, autoridades del orden federal, como el Diputado Nacional Mario Raúl Merlo, la Intendenta Municipal, la señora Blanca René Pereira, Ministros del Poder Ejecutivo, Legisladores, Senadores. Y hoy vivimos con mucha alegría, entusiasmo y con renovadas esperanzas este año 2011, que tiene un desafío especial y son completar 190 días de clase.